La obsesión por lo rápido, es la cultura de la velocidad que poco a poco va eliminando la duración y convierte la inmediatez en el estándar de vida. Es que ya no queremos esperar nada, queremos que el archivo se descargue ya. Y si no es así, pues el internet es una mierda, maldita la compañía. Júrame que voy a tener señal en la selva debajo del agua, señal cuando mi madre está contando la historia de la juventud otra vez. Es que ya no hay tiempo para contemplar, por supuesto, mucho menos para vivir en paz. Ya no se disfruta un éxito cuando se está pensando en conseguir otro más. Mira, 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 ya se me adelantó ese. Y este otro, y este también. Es que, ¿qué tengo que hacer para vencerles? ¿Qué tengo que hacer para superarles? Y si todo está en paz, pues hay algo que está mal, ¿no? Se han dado cuenta, 30 sencillos musicales cuando antes salía un disco cada dos años. No puedo dejar de hacer contenido porque la gente se va, ¿qué condena? Te mueres sin los likes. A mí no me importa si hay mucho crap y poco crap. Lo importante es inundar las redes con todo lo que me sobra, aunque el posteo anterior sea igual a este. Es el consumo voraz de información. Eso imposibilita la serenidad que se necesita para pensar, para discernir. Es que son tantas fotos, tantos videos, que ya no puedo cerrar los ojos porque no quiero perderme ni uno solo. Quiero todo, pero no disfruto nada. Es mi ego que quiere más. Mi vanidad quiere más. No compartimos la misma celda, pero sí la misma cárcel. Es la generación que va olvidando que la dirección es más importante que la velocidad. Somos la generación en donde vibran más los celulares que el corazón. Es la adicción a los atajos. Y no nos damos cuenta que no hay camino más largo que aquel que tiene un atajo. Es el orden digital lo que desplaza las propiedades del ser. Es la obscenidad de lo inmediato que solo provoca un agrado efímero. Es el imperio de la belleza fingida. Es el mausoleo a las estéticas. En esta marea enorme de estímulos y excitaciones en donde lo importante desaparece y lo carente se hace evidente, pues lo hermoso que llevamos por dentro va siendo esclavizado en la vitrina de lo sensual. Es la sexualización del cuerpo acompañada de la vulgar comercialización del alma. Es una identidad basada en ser deseable, en ser sexy, en ser importante, en ser famoso. Es la cultura que somete a la moral, al escaparate del consumo, porque nadie postea sus fracasos. Me incluyo, no mostramos nuestras heridas. Todo tiene que ser perfecto, impoluto. Filtros para la cara, filtros para la panza, pero aunque te maquilles las ojeras, pues nadie puede maquillarte la mirada. Bienvenidos al infierno de lo igual, a la condena de lo parcial. Y miren que yo caigo en esto mismo, en esto que les hago notar. Yo me paro frente a esta verdad y bajo toda razón me niego rotundamente a seguir viviendo bajo estas normas, estas etiquetas que me aprietan, me apagan, me marchitan. Lo sagrado deambula entre lo hermoso y lo terrible, es la ambivalencia entre el gozo y el dolor en donde está también la vida. Todo lo diferente me parece hermoso y todo lo que es igual me parece terrible. Ah, es que si ya no me parezco a ti, pues soy una mierda. Si no reconoces mis creencias en ti, si no pienso como tú, pues no estoy a tu altura. Yo ya no me quiero parecer a nadie, quiero ser yo, nada más yo y eso ya es un éxito. Porque no soy perfecto y si tú crees que eres perfecto, te pareces más al diablo que a Cristo. Por eso una pregunta importante hoy es, ¿y quién me va a dejar ser esta sociedad? ¿Vamos a permitir que nos domestique? ¿Vamos a dejar que nos empaquen así como cajitas para vender? ¿Vamos a dejar que las críticas de aquellos que nunca han cruzado contigo una palabra te dirijan? ¿Vas a dejar que te dirijan unos tweets? ¿Vas a dejar que te dirijan las personas que te conocen por las redes sociales? ¿Vas a amar tu cuerpo solo porque miles desean tu cuerpo o vas a amarlo por todo lo que hace por ti? ¿Vamos a vivir así? No, yo no. Van a existir días donde te confundas y empiezas a ser una copia pálida de ti o de otros. Pero rectifica, reubícate, expándete, deja de ser. Te pueden desear el mal muchas personas, pero hay otras que te desean la paz y con eso basta. Porque gracias a Dios en nosotros hay divergencias, contradicciones. Porque solamente la unidad de nuestros destellos y oscuridades nos constituyen. Es la positividad del quebranto, lo esencial de lo sagrado, de lo sublime. Porque solo somos íntegros cuando aceptamos el mal en nosotros. Cuando no se le permite al dolor ser estéril. Cuando se acepta que no somos perfectos. Cuando expiamos nuestras mezquindades. Porque sin dolor el crecimiento se detiene. Ya no mostremos una imagen perfecta. Porque si te avergüenzas de tus defectos, pues atrofian la empatía. Desvías tu crecimiento natural hacia arriba. Porque sin el dolor, pues la vida pierde gran parte de su sentido. Sin las imperfecciones no se puede llegar a la belleza. Es más, la muerte creo que es la fuerza que vivifica el propósito de nuestro andar. Esto constituye en gran parte la esencia de vivir. ¿Por qué? Pues porque hay un final. Porque hoy el reto consiste en decidir qué nos alegra. Porque esto tiene un sustento inequívoco en la gratitud. Así que te pregunto. ¿Y cómo vas a llegar al final de tu vida? Lleno de hubieras, siendo un casi. ¿Vas a llegar culpando a las críticas, a las burlas, a las injusticias? No, no, queridos. Miren, con tantas tentaciones a la mano que pretenden definirnos, pues hoy se necesita de coraje para manejar la vida. Apuesta todo lo que eres por aquello que te mueve. Y así solamente vas a ver nacer una fuerza que jamás has sentido. Sé todo lo diferente que eres, todo lo raro o intenso que eres. Sé todo lo que quieras a su tiempo, sin prisa. O sea, intenta todo lo que venga también a tu cabeza. Mira, la gente va a exponer todo lo que está mal de ti, porque no pueden aceptar todo lo bueno que hay en ti. Es solo una vida. Solo una vida. Tenemos que intentar todo, todo lo que queramos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que soñarlo. Mierda, hagámoslo. Mierda, hagámoslo. Gracias. Gracias.